Listo. Bueno, quiero que presten mucha atención a partir de ahora porque vamos a hacer lo siguiente. Bueno, esperemos que... ¿Se han estado conectando más compañeros ustedes? Pues tengo aquí conectados a... Yo me estoy conectando apenas. Ok, está Hanna, Yuren. Yo también, apenas me estoy conectando. Hanna, Marta, este, Dana. Yo igual, apenas me estoy conectando, profe. Aquí tengo uno desconocido. Gracias, Félix, yo del docente. ¿Cómo? Félix, yo del docente. Gracias, Ana, gracias. Bueno, entonces, bueno, vamos a esperar que no se conecte nadie más. No sé si voy a conectar a alguien más. Bueno, les comento, vean, así de rápido. Tenemos aquí una página que se conoce como Tinkercat. Ok, Tinkercat es la que ustedes ven en pantalla. ¿Sí ven en pantalla o no tengo nada puesto en pantalla? Sí, sí se ven. Sí, sí se ven. ¿Sí estoy proyectando pantalla? Sí, profesor. Sí. Ah, bueno. Sí, profesor. Entonces, ¿sí ven la página que está aquí que dice que sale un dinosaurio verde? Sí. Sí. Ok. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. Ok. Vean. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ok. Ok. Vamos a, tenemos aquí la página, tenemos aquí la página y vamos nosotros a darle donde dice únete ya mismo hasta acá arriba. O sea, todo este, todo esto que les voy a explicar lo van a hacer después. Ahorita quiero que me pongan atención para que sepan lo que vamos a hacer. Van ustedes entonces entrar a la página que se conoce como Tinkercat.com. Es el nombre de la página, www.tinkercat.com. Y posteriormente vamos a darle donde dice únete ya mismo. Yo le voy a dar únete ya mismo y les va a salir una ventana como esta. Hasta arriba aparece empezar a usar Tinkercat. ¿Cómo usarás Tinkercat? En la escuela, los profesores empiezan aquí. Si eres un estudiante, únete a una clase y por tu cuenta, crea una cuenta personal. Ustedes van a crear una cuenta personal. No le van a dar clic ni aquí, ni en el botón de color verde, sino aquí donde dice crear una cuenta personal. Ahí le van a dar ustedes dar clic. Yo le voy a dar clic y les va a aparecer esto. Acá dice iniciar sesión con el correo electrónico, iniciar sesión con Google o iniciar sesión con Apple. Ustedes van a seleccionar iniciar sesión con Google. Ok. Yo le voy a dar acá donde dice iniciar sesión con Google y automáticamente les va a aparecer la cuenta que tienen ustedes en Google. A mí me aparecen un montón de cuentas porque yo tengo varias cuentas con las que puedo entrar a mi Google. O sea, a ustedes les va a aparecer una. Oigo, profe, espere. Profe. Ok. Ojo, esto no lo van a hacer ahorita. Lo van a hacer en sus casas con calma. Ok. Este es para que vean el tutorial. Profe. Lo estoy explicando. ¿Qué pasó? ¿Le puede avisar a nuestro papá? Profe, ¿puede volver hacia donde le pico? Sí, por eso. Es que ya me apareció la página. ¿Puede hacer un? Ok, chicos. Lo que estoy haciendo es un tutorial. ¿Puede hacer un video para que lo hagamos con nuestros papás? Sí, así es. Entonces, vamos entonces aquí donde dice correo. Vágan a seleccionar. Ustedes son un correo, por ejemplo, el que sea. En este caso yo selecciono este correo. O sea, a ustedes les va a aparecer su correo, ¿no? Eh, ok. Entonces aquí, bueno, aquí me pide, por ejemplo, de que yo, este, me va a enviar un correo electrónico, me va a enviar un código Google para saber qué pasa. Ok. Entonces, este, a mí dice aquí que me va a llegar un mensaje para poder iniciar sesión. Maestro, mande el video hacia Classroom. Ok. Sí, sí, sí. Ahí lo voy a mandar. Bueno, a mí, en lo que me llega el mensaje, ojo, en lo que me llega el mensaje, para poder ingresar, les comento lo siguiente. Voy a ir de nuevo a la página de Tinkercat. Y hagan de cuenta que una vez que ustedes se registren o se den de alta, por ejemplo, aquí yo, como yo ya tengo mi cuenta, le voy a dar iniciar sesión. Ok. Hagan de cuenta que lo que van a hacer ustedes es exactamente lo mismo. Les va a aparecer lo mismo. Yo voy a entrar aquí con una cuenta que ya tengo edad de alta para no hacer los otros pasos que a ustedes les va a aparecer, que son muy sencillos. Ojo, los pasos que hice al principio son los mismos. Miren, aquí, por ejemplo, cuando ustedes se registren, les va a aparecer esto. Ok. Así como está este tablero. Aquí a la izquierda les va a aparecer diseños 3D, circuits, bloques de código, lecciones, unirse a la clase, crear proyectos y así como está acá. Ahora, ustedes qué van a hacer cuando, más adelante que vean la clase? Van ustedes a dirigirse donde dice circuits. Ok. Aquí donde dice circuits, le voy a dar clic. Yo le voy a dar clic y me va a aparecer lo siguiente. Tal vez a ustedes no les aparezca esto. O sea, a este tal vez no les aparezca a ustedes, pero sí les va a aparecer este botón verde. Ok. En este botón verde les aparece crear nuevo circuito. Le van a dar clic a crear nuevo circuito. Y les va a aparecer, va a como que cargar la página y va a aparecer esto. Ok. Va a aparecer lo que ustedes ven aquí. Si ustedes observan del lado derecho, del lado derecho, aparecen todos los componentes básicos. Resistencias, LEDs, pulsadores o push buttons, potenciómetros, capacitores, interruptores, batería de 9 volts, pilas, un protoboard, una tarjeta Arduino para programar, un motor de vibración, motores de corriente continua, micro servomotor, motor de aficionado. Dice acá que es un motor a pasos, un transistor. Bueno, este es un motor reductor. Este es un diodo, fotorresistencias. En fin, aparecen un montón, ok, un montón de componentes de este lado. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Yo voy a agarrar un protoboard donde dice placa de pruebas pequeña. Le voy a dar clic. Fíjense bien, voy a dar un clic y lo voy a colocar aquí. Ok. Al darle clic puedo arrastrarlo. Ahorita me va a aparecer. Ahí está. Le di clic y puedo arrastrar el protoboard. Bueno, pongo tantito aquí el protoboard y voy a escuchar la participación de Hanna. Escucho, Hanna. Entonces, este, esta es como para que creemos, por ejemplo, nuestros propios, así, diseños. Así es, para que puedan hacer sus propios circuitos, ¿sale? Sí. Ok. Bueno. Y ahí ya te trae, son unos materiales que ocupamos. Me acuerdo que usted nos prestó en quinto uno de esos que andan. Así es, exactamente, exactamente, ok. Ok. Bueno, ahí tenemos entonces el protoboard. Aquí está el protoboard. Ok. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dirigirme aquí en el lado izquierdo y voy a buscar una batería de 9 volts. Ok. Voy a buscar una batería. Le voy a dar clic a la batería. Ok. Voy a dar clic a la batería. Y voy a poder arrastrar esa batería en todo mi plano de trabajo, mi área de trabajo. Ok. Yo esa batería la puedo poner aquí, aquí, donde yo quiera. De preferencia la voy a colocar ahorita del lado derecho. Ok. Aquí. Y le voy a dar un clic para poder soltar la batería. O sea, para que no se mueva. Ok. Si ustedes observan, yo puedo mover el protoboard. Con darle clic puedo mover el protoboard a la izquierda, a la derecha, donde yo quiero. Lo voy a poner tantito de este lado por acá. Y a la batería la voy a mover un poquito abajo. Ok. Ahí está. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner los cablecitos. Ok. ¿Cómo pongo los cablecitos? Miren, me voy a acercar un poco por acá. Y si ustedes observan, aquí dice, yo, miren, si yo paso el cursor, dice acá negativo. Y si yo paso al otro lado, dice positivo. Ok. Ok. Y al darle clic, me sale el cablecito. Miren, me sale un cablecito de color verde. Ok. Ese cable yo lo puedo mover hacia donde yo quiera. Puedo ponerlo en este hoyito, en este otro hoyito. Aquí, aquí. Donde yo quiera lo puedo poner. Ok. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a poner, por ejemplo, si yo quiero colocarlo como es negativo, lo quiero colocar en este negativo para que todos los puntos de acá sean negativos. Entonces, basta con ponerlo en uno de estos huecos. Lo voy a poner aquí, pero si ustedes se dan cuenta, el cable va a quedar de forma directa. Yo puedo que este cable, puedo hacer para que este cable quede un poco como que el diseño quede bonito para que no sea muy feo. ¿Cómo le hago? Le puedo dar hasta acá un clic. Miren, le voy a dar clic hasta acá. Y una vez que le doy clic, me permite ahora poder moverlo de donde lo dejé. Ok. Ahora le voy a dar un clic más o menos por acá. Y ahora le voy a dar un clic por acá. Y ven cómo el cable quedó en forma de una S, invertida. Ok. Y me salen otros puntos. Este punto de acá. Profe, pero una pregunta. Profe, esperen. Una pregunta. Me sale un punto acá y otro punto acá. Pero ¿cómo hizo que se mueva el cable? ¿O a qué tecla le pico? Yo no le di una tecla. Simplemente le di clic aquí. Ok. Y miren. Ahora, este punto de acá lo puedo corregir. O sea, lo puedo mover así o hacia acá. O sea, donde yo quiera. Lo puedo mover así. Lo puedo mover hacia arriba. Lo puedo mover hacia abajo. Yo puedo mover el cable como yo quiera. Voy a tratar de que el cable quede simétrico con la parte horizontal. Si ustedes se dan cuenta, en su pantalla aparece una cruz. O sea, en forma de color azul. Eso me quiere decir que la imagen está cuadrada. O sea, el punto está cuadrado. Lo pongo ahí, lo suelto y ya prácticamente me deja el cable de forma directa. Ahí está. Ok. Ahí está el cable. Voy a hacer lo mismo con el cable rojo. Le doy clic acá. Le doy un clic por acá. Ok. Y le doy por acá. Ahí está. Y lo conecto. Si yo quiero corregir el movimiento. Ahí está. Ahí están juntos los dos. Y listo. Le doy clic. Ok. Y ahí ya tengo conectado el cable rojo. O sea, el cable del positivo y el cable negativo. Si yo quiero cambiar el color del cable. Le voy a dar clic al cable. Miren. Le voy a dar clic a este cablecito de acá. Le doy clic. Y acá me sale una ventanita azul. Donde me permite poder cambiar a los colores. Está el negro, el rojo, el naranja, amarillo, verde, turquesa, azul, morado, rosado, marrón, gris y blanco. Yo voy a elegir un cable negro para decir que es negativo. Y lo voy a poner así. Ven cómo cambia el color a negro. Ok. Y el de abajo le voy a poner un cablecito color rojo. Ok. Y ahí está. Ya tengo el rojo que significa positivo. Y ya tengo el cable negro que significa negativo. Positivo y negativo. Ok. Bueno, ahora me alejo tantito para que puedan ustedes observar. Y ya digamos que cualquier, cualquiera de estos puntos que están aquí, estos huequitos, están cargados. Ok. Están cargados. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a buscar, por ejemplo, en nuestros componentes que tenemos del lado derecho, una resistencia. Ok. Vamos a colocar una resistencia y vamos a colocar un LED. ¿Para qué? Para que no se queme nuestro LED. ¿Verdad? Si ustedes se acuerdan en las prácticas que hacíamos al comienzo del ciclo escolar, del ciclo pasado. Hacíamos prácticas de esto. Y, este, para que no se quemara nuestro LED, le poníamos una resistencia. No sé si ustedes se acuerdan. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, para que no se vaya a quemar nuestro LED, voy a agarrar una resistencia. Le voy a dar clic a la resistencia y la voy a poder mover en todo mi protoboard. Puede que lo mueva por acá. Puede que lo mueva acá. Donde yo quiera. ¿Dónde voy a necesitar la resistencia? Bueno, la voy a conectar. Fíjense bien. La voy a conectar en un lado negativo. Así como está acá. La puedo poner así. En cualquiera de estos hoyitos que sea del lado negativo. Lo voy a poner, por ejemplo, acá. Ok. Le voy a poner ahí y lo voy a poner así. Ok. Ahorita les voy a explicar una cosa. Ahí puse una resistencia. Ok. Puse una resistencia. Y, de este lado, voy a poner, le voy a dar clic a mi LED y lo voy a mover. Y, este LED, fíjense bien, lo voy a dejar aquí de mientras. Miren, quiero que vean algo. Este LED, al poner el cursor en cualquiera de las dos patitas, me dice cuáles son. O sea, cuáles nombres tiene. Miren, para la patita que está aquí, que siempre ha sido la patita más corta, dice cátodo. Ok. El cátodo es la parte negativa de un LED. Y el ánodo es la parte positiva de un LED. Ojo, cátodo negativo, ánodo positivo. Ok. Bueno. Si este LED lo tenemos configurado de esta manera, yo voy a poner el LED de aquí, miren. Le voy a poner aquí. Ok. En la misma línea del cátodo que es negativo, va conectado el LED que va directamente a negativo. Y del otro lado, que es el ánodo que es positivo, pues lo pongo, lo pongo de esta manera. Ok. Lo pongo de esta manera. O sea, va a quedar el cátodo por acá y el ánodo por acá. El cátodo va negativo. Ok. A toda la línea negra. Y el positivo, voy a darle clic en este hoyito. Y al darle clic, pues ya puedo manipular el cablecito. Y lo voy a mandar hasta el rojo. Ok. ¿Por qué el rojo? Y lo pongo a cambiar el cable rojo. ¿Por qué color rojo? ¿O por qué lo estoy moviendo hasta este punto? Porque si este va negativo, pues el otro tiene que ir a positivo. Lógicamente, ¿verdad? Una patita va negativo y la otra positivo. Si yo ya tengo conectado, vean, ya tengo conectado, digamos, el circuito. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a darle clic acá arriba. Miren ustedes aquí donde está mi cursor. Pongan atención, está mi cursor. Acá dice código. Acá dice iniciar simulación. Acá dice exportar. Y acá dice compartir. Yo le voy a dar clic donde dice iniciar simulación. Y hay así como una flechita como cuando le ponen play a una música. ¿Verdad? Yo le voy a dar play y miren lo que pasa. El LED al momento sale como estallado. Como si se hubiera explotado el LED. ¿Verdad? Sale como explotado el LED. Ahorita vamos a ver qué pasa. Miren. Como sale estallado el LED, yo voy a pasar mi cursor cerquita del LED. Y miren qué me dice. Dice. La corriente a través del LED es de 808 miliamperes. Mientras que el máximo absoluto es de 20. O sea. O sea. Que el LED soporta nada más 20 miliamperes de corriente. Y le estoy poniendo 808 miliamperes. Es lógico que se me va a quemar. Se va a explotar. Entonces, ¿qué voy a hacer para que no se explote? Le tengo que aumentar el valor a mi resistencia eléctrica. Esta resistencia que está acá. Le voy a dar un clic. Y miren que me sale una tablita azul acá. Donde dice nombre. Dice resistencia. Y yo le puedo dar un valor. ¿Qué valor le voy a dar? Yo le voy a dar un valor de 500 ohms. Por ejemplo. Le voy a dar 500 ohms. Le pongo 500. Y miren que hasta el color de la resistencia cambia. Si yo le voy a poner mil. Miren cómo va cambiando los colores. Por ejemplo. Acá dice verde, negro y café. Voy a ponerle mil. Y miren cómo va a cambiar el color de la resistencia. ¿Ven? Ya cambió. Ahora es marrón, negro, marrón. Si le pongo 2000. Es rojo, negro, rojo. Si le pongo 200. Es café, negro, rojo. ¿Ok? Yo le voy a poner 500 ohms. ¿Ok? ¿Dónde puedo variar el valor? Aquí le estoy diciendo 500. Y aquí hay una flechita hacia abajo. Que si ustedes le dan clic. Puedo poner valores. Otros tipos de valores. Yo recomiendo siempre dejarlo donde esté el ohm nada más. ¿Ok? Aquí nada más. El de en medio. No le pongan kilo ohms. No le pongan mega ohms. Ni giga ohms. Pónganle ohms nada más. Así como está. ¿Ok? Ahora, ya que está esto así. Le voy a dar otra vez iniciar simulación. Le doy iniciar simulación. Y el LED se encendió. Ahí está encendido. ¿Ok? Ahí está encendido. Voy a detener la simulación acá arriba. Y pum se apaga. Le doy a encender. Pum se enciende. ¿Ok? Se apaga. Se enciende. Se apaga. Y se enciende. ¿Ok? Ahí está. Ahí vemos como el LED se enciende y se apaga. Bueno. En esta parte. Hasta este momento. ¿Alguna duda que ustedes observen desde su pantalla? ¿Alguna duda? Profe, ¿será que pueden mandar el tutorial por Classroom para registrarnos? Sí. Profe, yo ya lo hice. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Andrew, muy bien por ahí. ¿Ok? Profe, ¿me vas a subir el tutorial a Classroom? Sí. Lo voy a subir el video. Entonces, el video lo va a subir a Classroom para que podamos hacerlo. Lo voy a subir a YouTube. Y de YouTube ya lo van a ver ustedes en Classroom. ¿Ok? Ok. O sea, YouTube ya lo subo al grupo de sus papás. Ya que sus papás se los comparte y ya pueden ustedes ver el tutorial de cómo estamos haciendo esta práctica. ¿Ok? Ahora, vean. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner otro LED. Y voy a encender dos LEDs ahora. ¿Ok? Ya encendí el primero. Ahora voy a encender otro más. ¿Qué hago? Vuelvo a analizar el circuito que tengo acá. ¿Qué puse? Una resistencia. Un LED. Y un cable. ¿Ok? Resistencia, LED y cable. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a agarrar una resistencia de acá. Le voy a dar clic y lo voy a arrastrar. Pueden ustedes agarrar el lugar que quieran. Yo voy a agarrar este lado. Lo suelto acá. Le pongo un valor de 500. 500 ohms otra vez. Y elijo mi LED. Le doy clic y lo arrastro. Y lo voy a poner otra vez así. ¿Ok? Ya que lo tengo de esta manera. Le doy clic acá. Y lo arrastro. Ya quedó ahí. Le cambio de color el cable. Le pongo un rojo. Y voy a cambiar mi color de LED. ¿Cómo cambia el color de LED? Le dan clic a LED. Y aquí les va a aparecer color rojo. Y nos muestra colores verdes, amarillo, naranja, azul, rojo y blanco. ¿Ok? Yo le voy a poner un color verde. Y miren, ya se pone el color verde. ¿Ok? Ahora le voy a dar iniciar simulación. Y se tendría que encender los dos. ¿Ok? Le voy a dar iniciar simulación. Ahí está. Están encendidos los dos. ¿Ok? Ahí se puede observar. Están encendidos los dos. Detengo la simulación. La vuelvo a encender. Y se encienden. Detengo y se encienden. ¿Ok? Detengo y se encienden. ¿Ok? Si observan cómo se encienden los LED. Se detienen los LED. ¿Ok? Todo depende de acá arriba. ¿Ok? Detener simulación. Y iniciar simulación. Ok. Ahí están conectados ya dos LED. Vamos a hacer. Vamos a conectar otro LED más. ¿Ok? Para que tengamos tres. Entonces, vengo otra vez. ¿Qué necesito hacer? Una resistencia para que no se queme mi LED. Le doy click a la resistencia. Y la voy a manipular nuevamente aquí abajo. La puedo poner, por ejemplo, aquí. Y le voy a dar click acá. Le cambio el valor. En vez de uno. Le pongo 500. Y acá dice kilo ohms. Yo le voy a cambiar y le voy a poner a este sencillito. El que dice ohms. ¿Ok? Ya le puse esto así. Ya se vean el color de la resistencia. Es verde, negro, marrón. ¿Ok? Marrón o café. ¿Ok? Y ya muevo el LED. Le doy click a LED. Y ya lo empiezo a mover. Y lo voy a poner acá. Justamente acá. ¿Ok? Le doy click. Le cambio el color. Quiero que ahora sea amarillo. ¿Ok? Ahí se pone como un amarillo apagado. Le doy click acá. Y lo arrastro a este lado. Le digo que el color del cable sea rojo. Y listo. Vamos a ver qué pasa. Le voy a dar iniciar simulación. Y vamos a ver qué pasa. Le doy iniciar. Y se encienden. ¿Ok? Ahí está. Un rojo. Un verde. Están los colores del semáforo. Exactamente. Como si fuera un semáforo. ¿No? Ahí está. Encendido los tres colores. ¿Ok? ¿Alguna duda está acá niños? Hasta ahorita. ¿Alguna duda? No, maestro. No, maestro. Ángel, no tiene dudas. Por ahí, ¿qué más? Dana, Hannah, Marta. No. Andrew. Ok. No, profe. No, sí. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, vamos a continuar haciendo lo siguiente. Vean. Ya tengo aquí, entonces, conectados los tres LEDs, sus resistencias y sus cablecitos correspondientes. Entonces, voy a hacer tantito esto para acá y les voy a explicar lo siguiente. Si yo quisiera conectar un LED allá arriba, o sea, aquí ya conecté en la parte de abajo, pero yo quisiera encender otro LED, pero acá arriba. Ok, acá arribita para usar estos de acá. Si yo agarro una resistencia, vean. Voy a agarrar una resistencia y la voy a poner, por ejemplo, en el negativo, lógicamente lo voy a poner acá, negativo. O sea, aquí lo voy a poner negativo. La voy a soltar aquí a la resistencia. Le voy a dar un valor de 500 ohms para que no se me queme. Le pongo 500 ohms. Pongo mi LED, pero vean, aquí pasa un problema. Si yo pongo el LED así, fíjense, lo voy a mover, no, espérame, lo voy a quitar aquí, lo voy a mover, ahí está. Si yo pongo el LED aquí, va a pasar que el cátodo, que es el que decimos que es negativo, ¿verdad? El cátodo es negativo, va a quedar de esta manera y se va a ver un poquito feo, ¿ok? Y ya el cablecito lo tendría yo que sacar para acá, al positivo. Y miren cómo va a quedar un poquito feo la conexión, ¿verdad? ¿Qué hago? Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a girar el LED para que quede de cabeza. ¿Cómo se le da vuelta? Bueno, le voy a dar clic al LED y acá arribita, si ustedes observan, aparecen varias pestañitas. Aparece, por ejemplo, este con dos triangulitos que dice girar. Acá al lado dice eliminar o suprimir, que es un bote de basura. Pero vamos a darle clic acá donde dice girar y miren, le voy a dar un clic y se empieza a girar el LED. Miren, otro clic, se gira. Otro clic, otro clic, otro clic y otro clic. Y miren, ya se queda solito así, volteado. ¿Ok? Ya se queda volteado, pero ahora el par, o sea, el ánodo queda del lado, de este lado. Entonces lo que voy a hacer es darle clic a mi resistencia y la voy a mover al lado, al otro lado. O sea, porque el cátodo quedó aquí, que es el negativo, y el ánodo, que es donde va conectado el positivo, quedó de este lado. Entonces aquí nada más le voy a dar clic acá para mover mi cablecito al lado positivo. Le cambio de color a rojo y listo. Tengo entonces mi LED que ya giró, que le vamos a poner un color azul a mi LED. Le pongo, en el ánodo va el positivo, en el cátodo va el negativo. Y al momento que yo le dé iniciar simulación, va a ocurrir algo, no va a encender. ¿Por qué creen ustedes que no encendería? Porque no tiene la batería, no tiene la batería y tienen que conectarlo con la batería. Exactamente. Dana dice que porque no tiene la batería por este lado. Ok. Cuando no tiene la batería de este lado, porque miren, le voy a dar iniciar simulación y solo me va a encender estos tres. Miren, le voy a iniciar simulación y miren, encienden los tres, pero no enciende el azul. Ok. ¿Por qué no enciende el azul? Porque no está pasando corriente por acá arriba ni por acá. O sea, no está pasando en ninguno de los dos. ¿Cómo hago para mover la corriente a este lado y a este otro? Ok. ¿Qué se hace? Bueno, en esos casos vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer se conoce como puentear. Voy a puentear mis cables. Así se llama lo que voy a hacer. ¿Y qué significa puentear? Miren, aquí donde está el negativo, voy a sacar un cablecito, le voy a dar clic y me va a salir así como estoy acá. Ok. Me va a dar clic y va a pasar esto. Le doy otro clic para poder manipularlo hacia arriba. Ok. Para poder manipularlo hacia arriba. Y le doy otro clic y lo voy a colocar en donde dice menos. Negativo con negativo. Le doy clic y le pongo color negro. Ahí está. Y esto lo puedo mover así para que se vea un poco parejo. Y listo. Ya pasé la corriente negativa de abajo a la de arriba. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el cable rojo. Entonces le doy clic acá. Le doy clic acá. Le doy un clic por acá y le doy un clic por acá. Ok. Puedo mover esto si no está bien cuadrado. Si no está bien cuadrada la simétrica a la imagen. Ahí está. Y le cambio a color rojo. Listo. Ok. Ahí está. Ahora ya puse el cablecito rojo hacia este lado y ya puse el cablecito negro hacia este lado. O sea, quiere decir ahora que ya tengo corriente en este lado y ya tengo corriente en el otro lado. Ahora le voy a dar iniciar simulación. Y miren, ya enciende el color azul. Ahí está. Ahora sí, ya está encendiendo. Ok. Si se dan cuenta cómo hicimos todo esto. Ven. A esto que hicimos de mover un cable rojo al otro lado positivo y del negativo al negativo se le llama puentear. O sea, ya puenteamos los cables en el protoboard. Por eso es que aparecen de esta manera. Ok. Ahí está. Le damos detener simulación y punto. Ok. ¿Alguna duda hasta acá niños? ¿Alguna duda? No. No, profesor. Una cosita. Escucho, Dana. Una cosa. Sí, profesor. A mí me parece que todos tienen la cámara apagada excepto Janita. No sé si. ¿Por qué no la pude? Ah, sí, sí, sí. Mi cámara parece apagada. ¿Verdad? Porque no la pude conectar. Me parece que todos tenían la cámara apagada. Yo solo veo a Dan. Yo solamente a Janita. Sí, nada más tengo a Dan y a Jana. Yo también solamente tengo a Dan y a Jana. Por eso pregunto. Nada más ahí. Por eso pregunto. Sí, mi cámara igual no está funcionando bien. En las clases anteriores igual se trabó. Sí, pero no me sentía en mi cámara y que por eso se me traba. Ok. Sí. Sí, profe, pero aún tiene su cara ahí, así que sí cuenta. Ok. Bueno, entonces, hasta este momento no hay ninguna duda. Niños, ¿alguna vez? No, nada más al momento de registrarse. Es, sin duda, al momento de registrarse. Ok, al momento de registrarse. Yo espero que no haya ninguna duda al momento de registrarse. Yo ya me registré y me salió, profe. ¿Sí pudiste, Jana? Lo hice, sí, lo estaba haciendo ahorita. Ok, excelente, genial. Bueno, miren, les voy a explicar algo sencillo y rápido. Vean, una vez que terminemos esta clase, que ya estamos por terminarla, les voy a dejar lo siguiente. Vean, en una de sus primeras prácticas que van a hacer ustedes es realizar el proyecto que estoy haciendo ahorita. O sea, lo de encender los LEDs, así como está, me van a entregar ustedes su propia práctica. Ok, su propia práctica. ¿Qué quiere decir eso que ustedes lo van a hacer? Profe, pero mi, profe, tengo una pregunta, profe. A ver, Ángel, le escucho. ¿Cómo que tenemos que hacer nuestra propia práctica? O sea, ¿tenemos que hacer algo diferente o cómo? No, 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 la misma. Exactamente la misma. Ok. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? Que ustedes van a agregar otros dos LEDs más. Aquí tenemos tres abajo, ustedes van a poner tres arriba. Yo ya puse uno. Bueno, ustedes pondrían los otros dos. Ok. No está complicado, eh. Ok. Ustedes pondrían los otros dos. Una vez que terminen la práctica, ¿cómo me van a entregar la práctica? A ver, van a ustedes a agarrar, este, ¿sí saben imprimir pantalla en la computadora? Eh, no. ¿Sí o no? No saben. Profe, es que yo no tengo impresora. ¿Cómo imprimir? No, 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 van a imprimir una pantalla, o sea, la pantalla, van a capturar la pantalla. O sea, un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Si ustedes tienen una computadora, como este video lo estamos grabando, lo van a ver. Miren, si ustedes tienen su computadora, van a dar ustedes, eh, aquí donde dice la banderita de Windows, hasta abajo, le van a dar a ustedes clic y les va a aparecer pues todo lo que tienen ustedes en su computadora. O sea, y se van a ir donde dice acá, escribe aquí para buscar, dice abajo. Ok, escribe aquí para buscar. Y ustedes le van a dar, van a escribir recortar, van a poner, van a poner R, E, recortar. O sea, van a poner recortar y les va a aparecer esta herramienta de acá. Dice aquí, herramienta, recortes, aplicación. Yo le voy a dar clic a eso. Y fíjense que se me va a poner la pantalla. Profe, ¿Puedo hacerlo otra vez? Para intentarlo de hacer. Sí, ahorita que les envié yo el video lo van a ver, ok. Les va a aparecer herramienta recortes, yo le voy a dar clic. Y se les va a poner la pantalla de un color diferente, ok. Y después le van a dar donde dice nuevo, nuevo recorte. Le van a dar nuevo recorte y la pantalla se va a poner así como congelada. Van a dar clic y van a arrastrar ustedes lo que quieren capturar. Miren cómo yo puedo, no sé si lo están viendo, cómo puedo manipular la pantalla. No sé si la logran ver. Sí, pero que sí se ve. Le dan clic así. Sí se ve. Y una vez que pasa eso, ya captura todo. Ya lo captura. Así. Y ya le van a dar ustedes donde dice guardar recorte. Le dan guardar recorte. Y ya le ponen ustedes práctica 1. Y le dan guardar, ok. Y ya se guarda la imagen. Cierran. Y si ustedes se van donde guardaron. Por ejemplo, aquí donde guardaron. Bueno, acá le voy a poner aquí. Déjenme nada más para que ustedes lo puedan ver. Mostrar iconos del escritorio. Ok. A ver si me aparece por acá. Listo. O sea, aquí son los que yo tengo. Y le dan, le voy a dar clic donde dice práctica 1. Y ya va a salir la imagen de la práctica. Ok. Bueno, me salió de este lado. Ahí está, miren. Ya me salió la imagen de la práctica. ¿Ven? ¿Sí? Ya nada más le van a poner su nombre. Y ya este es el que van a subir a Classroom. ¿Sí? Ese es el que van a subir a Classroom. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos de nuevo. Profe, pero bueno. Sí, lo escucho. Te escucho, Ángel. Te escucho. Bueno, pero no es que quería preguntarme cómo es. Sí, sí le entendí cómo capturó la pantalla, pero no entendí cómo se tomó la foto. Ok. Se le debe dar el nuevo recorte. Ok. El nuevo recorte. Pero bueno, pero miren, si ustedes pueden capturarlo de otra manera, como ustedes saben, también lo pueden hacer. Ok. Como ustedes mejor sepan capturar una pantalla. ¿Sí? Porque se puede hacer desde el teclado también de su computadora. Bueno. Ah, profe. De todas maneras, lo van a ver en el video porque se los voy a subir para que ustedes lo vean. ¿Ok? ¿Alguna duda aparte de esa, niños? Profe, le voy a decir una cosa. Yo no lo voy a subir así como usted dijo, pero sé cómo puedo enviarlo de otra manera. Le tomo foto a la parte de la computadora. Ya lo envío al Gmail y ya se lo manda a usted. Ángel, yo sé cómo, ¿no tienes una cosa que se dice Xbox Game Bar o algo así? Eh, no. Ah, ¿tu computadora? Búscala. No. Ok. Como ustedes lo puedan hacer. Si ustedes creen que pueden tomarle un video mientras está iniciando la simulación, también es muy bueno y lo voy a aceptar. Ok. Como ustedes puedan enviarnos. ¿Qué necesito? Que coloquen los otros dos leds con su respectiva resistencia. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo entonces? Entonces el video sí lo mandará a Classroom. Sí, lo voy a mandar a Classroom. ¿Qué voy a hacer ahorita nada más? Habilitarles la tarea en el grupo de Classroom para que ustedes me lo puedan entregar. Ahorita voy a dirigirme a la página de Classroom. Lo he entregado. ¿Pero cuándo se entrega? ¿Hoy? Eh, no. Lo pueden entregar en dos días. Puede ser hasta el miércoles. Ok. Vamos a ver aquí. O también, también si podemos, lo podemos entregar. Si lo pueden enviar hoy, hoy de una vez. Como ustedes lo vean, tienen hasta el miércoles. Miren, voy a entrar a Robótica de sexto grado. Aquí está. Voy a asignar la tarea de una vez. Voy a probar crear. Vamos a poner tarea. Y le vamos a poner práctica número uno. Práctica número uno de Robótica. Conexión de LEDs. Ok. Conexión de LEDs. Y voy a poner aquí, subir en imagen o video. O como ustedes quieran, lo pueden subir por acá. Este, fecha entrega de límite sería el día miércoles. Tienen todo el día para entregar o el día miércoles hasta las 11 de la noche. Este tema, pues ya sería lo que viene siendo prácticas de robótica. Y le voy a dar asignar. O sea, por ahora ya pueden empezar a enviar sus tareas en esta práctica. Listo. Tenemos entonces ya asignada la tarea para que ustedes puedan enviarla cuando puedan. Tienen hasta el miércoles. Y si no hay ninguna duda, para que yo termine el video y lo empiece a subir a YouTube. Y ya se los deje en la plataforma. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo, niños? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces esto ha sido todo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Y ahí les dejo el video, ¿no? Ok. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana, niños. Cuídense mucho. Y ahí les subo el video, ¿sale? Adiós. 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 Adiós.